Vladimir Guerrero Jr. conectó el jorrón más largo de su carrera en la parte baja del tercer episodio. Guerrero Jr. lo que salió de su bate fue un misil de 467 pies que salió a 118 millas por hora de su bate. Este fue su primer jorrón de la campaña 2022. Este año, el desempeño ofensivo del Vladi será clave en las apiraciones de los azulejos de Toronto de ganar el banderín de la División Este de la Liga Americana. Cabe destacar que Guerrero Jr. viene de una temporada en la que conectó 48 bambinazos por los azulejos de Toronto, la cual representa la segunda mayor cantidad en la historia de la franquicia en una temporada de extra de los 54 de su compatriota José Bautista en el 2010. Guerrero Jr. también batió para 311. A continuación, te mostraré el enorme primer jorrón de Vladimir Guerrero Jr. en el 2022, el más largo de su carrera. Y de paso, quiero mostrarte el jorrón de Nelson Cruz, el gran slam de Gary Sánchez y el de Francisco Lindor. Quiero mandar un saludo a Gabriel García desde New York, Fausto Diloné, Gelson Medina, Ismael Emilio, Luis Miguel de Jesús, Delvin Gómez, José Manuel en Persimbania y Juan Cabrera en Brooklyn, New York. Déjame en los comentarios si quiere tu saludo para el próximo video. Bendiciones. I think he's going to put the jacket on. Holy smokes, did he hit that one. At the back, 117 to the WestJet right deck. That ball launched out to left center by Cruz. It's carrying. See you later. There she goes. And that's the breakout we were talking about. They're going to make you pay. Boy, did he make you pay right there. That was a bomb. Francisco hits one deep toward the corner, headed toward the wall. It's out of here. And the Mets have been getting their offense started in the middle innings.